¿Qué otro vos estás pensando? Yo lo sé muy bien, en mi voz seguís pensando Tito Galeano y los cuadraditos de sabor, ahí nada más Salgo para no pensarte, tomo para olvidarte y dime cómo hago si tú estás aquí Con ese cachivache que no sabe cuidarte, quiere que yo vea que estás bien sin mí Estoy un vaso nomás, de decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Y no quiero entrar en pardo pero es verdad, estoy un vaso nomás De decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Pa' que estás con ese amargo si me extrañas Estás linda como siempre yo queriendo acercarme, no esperaba verte pero nunca es tarde Para conocerte de nuevo, ya no me importa nada porque yo estoy un vaso nomás De decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Y no quiero entrar en pardo pero es verdad, estoy un vaso nomás De decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Pa' que estás con ese amargo si me extrañas Esta noche pensando bebé, por tu culpa me puse a beber No me sirvas más ferné, que estoy un vaso y siento que yo Algo para no pensarte, tomo para olvidarte y dime como hago si tú estás aquí Con ese cachivache que no sabe cuidarte, quiere que yo vea que estás bien sin mí Estoy un vaso nomás De decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Y no quiero entrar en pardo pero es verdad, estoy un vaso nomás De decirte que te extraño y que no es extraño que hoy conmigo te vas Pa' que estás con ese amargo si me extrañas Pa' que estás con ese amargo si me extrañas Pa' que estás con ese amargo si me extrañas